El río Masacre, frontera natural entre Haití y República Dominicana, ha sido el detonante del cierre terrestre, aéreo y marítimo de las fronteras entre los dos países. Tanto el ejército, la armada y la fuerza aérea estarán preparados para cumplir con esa disposición. De todas maneras, continuamos con las conversaciones con el gobierno haitiano. Según las autoridades dominicanas, la construcción en territorio haitiano de un canal para tomar agua del río fronterizo rompe los acuerdos hídricos. El gobierno de Haití defiende que es un proyecto privado de agricultores locales. El tercer socio comercial de la República Dominicana es Haití. Mientras tanto, los trabajadores transfronterizos perjudicados no entienden el cierre. Los roces fronterizos entre los dos países no son nada nuevo. La violencia crónica en territorio haitiano ha contagiado un miedo a la población que vive en la frontera, materializándose en la construcción de un muro entre República Dominicana y Haití. La economía de la República Dominicana, altamente dependiente de la mano de obra haitiana, pero también del turismo, crecerá en 2023 más de un 4%, según datos del Banco Mundial. Por ello, el gobierno prima la seguridad en un país que vivirá elecciones a principios del próximo año.